Yo quisiera concederte todo lo que tu me pidas Sente con tu luz a veces que te nace la barriga Cuando me casas contigo a tu madre prometí Que te iba a tomar un abrigo con tu madre colibrí Cuando me casas contigo a tu madre prometí Que te iba a tomar un abrigo con tu madre colibrí De colibrí, de colibrí, de colibrí De colibrí, de colibrí, de colibrí De colibrí, de colibrí, de colibrí, con tu madre colibrí Cuando los cruces viajes en nuestra luna Ven y el gato y te regalé un traguerito Como tu tiempo es, duele bien de noche ahora Y no lo puedes dejar, no se atarde un sabor Déjame economizar, economizar, economizar Déjame economizar, no tengo dinero Déjame economizar, economizar, déjame economizar Cuando las con estos niños te quieres arreglar Debes cooperar conmigo o tendrás que trabajar No sé que tú te gustan, yo no sé qué voy a hacer Que voy a hacer, que voy a hacer, que voy a hacer Oye mami, yo no sé, yo no sé, yo no sé Que voy a hacer, que voy a hacer, que voy a hacer Yo no sé qué voy a hacer Vamos a ser mambo Omenaje a Máximo también es la orquesta central De la Vega para el mundo Yo quisiera concederte todo lo que tú me pidas Que mejor tú no sabes que te das de la barriga Cuando me casé contigo a tu madre prometí Que te iba con tu labrido con tu pal de colibrí De colibrí, de colibrí, de colibrí De colibrí, de colibrí De colibrí, de colibrí, de colibrí De colibrí, de colibrí, de colibrí Cuando los hijos de viaje en nuestra luna de miel Yo a mí me regalé, traguí, no cumple sin poder Tú eres bien de luchadora y yo no puedo fijar Tú ya estás gozadora, déjame economizar Economizar, economizar, economizar Déjame economizar, no tengo dinero Economizar, economizar, economizar Déjame economizar Cuando das con el chorillo tú no te quieres arreglar Debes cooperar conmigo o te vas a trabajar Yo sé que tú te gustas, yo no puedo muy bien Pero si tú te asustas, yo no sé qué voy a hacer Qué voy a hacer, qué voy a hacer Qué voy a hacer, yo no sé qué voy a hacer Qué voy a hacer, qué voy a hacer Qué voy a hacer, yo no sé qué voy a hacer Vamos a bailar